Uno de los temas importantes de este programón que tenemos para hoy viernes, sin duda que es lo que pasa y la preocupación de muchos de esta provincia y de otras ante las altas temperaturas y nuestros campos secos. Así que bueno, le damos ya la bienvenida, si está con nosotros, investigador del CONICET, vamos a hablar sobre esta situación de lo que tiene que ver con los incendios, del fenómeno también de la niña, de lo que se espera para estos próximos meses, para estos próximos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos con Juan Rivera. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Juan. Bienvenido al 7. Hola, buenas tardes. Gracias. Gracias a vos por estar con nosotros. Hacíamos una introducción breve con Marcela para escucharte a vos, que es lo importante. Lo que está pasando en Córdoba, lo que ha pasado en algún momento en otra parte de la República Argentina, temperaturas altas para esta época de septiembre, alguien que inicia un fuego, o por distintas circunstancias, se encienden nuestros campos y después termina siendo un problema grande para una determinada provincia o un pueblo determinado. Exacto. Esto, bueno, tiene que ver mucho con la conciencia ambiental de la población, advertir más que nada que, bueno, estamos al tanto de que vivimos en una región semiárida, que no registra precipitaciones hace más de dos meses, entonces la precaución que hay que tener ante cualquier incendio, alertar a las autoridades, no iniciar fuegos en lugares indebidos, el panorama con esta condición de sequía y altas temperaturas va a perdurar por lo que queda de los meses de primavera y comienzos del verano, así que es una situación, lamentablemente, que requiere que tomemos conciencia y que tratemos de evitar estas condiciones. De eso te quería preguntar, ¿cómo es una primavera más seca? ¿Cómo es el fenómeno de la niña que afecta? ¿A qué partes exactamente de la Argentina? Sí, más que nada el fenómeno de la niña tiene su impacto principalmente en lo que es la Cuenca del Plata, la región centro-oeste de Argentina, donde se ven los mayores déficits de precipitaciones. No obstante, la provincia de Mendoza no es ajena a esta situación y ha registrado en algunos años del fenómeno de la niña déficits importantes, sobre todo en el este de la provincia, que es la región más lluviosa. Me acuerdo del último incendio fuerte y grande aquí en la zona de Potrenillos, que lo cubrimos, la información por el canal. ¿Cuál es la recomendación que nos das a la gente y cuáles son las zonas más complicadas que tiene hoy por hoy, al margen de lo que pasa en Córdoba, Mendoza? ¿Recomendación por un lado y cuáles son los campos, los departamentos o los lugares más difíciles por las altas temperaturas y porque inmediatamente puede arder todo? Y básicamente todo lo que es el este y el centro de la provincia, tal vez dejaría de lado un poco la zona más oeste del Valle de Uco y la región cordillerana que con elevaciones más altas que tal vez tiene menos vegetación para actuar de combustible ante este fuego, pero sí, lamentablemente, bueno, no sé si las restricciones de circulación permiten disfrutar de un asado al lado de la vega del río, me parece que no. No, no, no por ahora. Bueno, está totalmente prohibido, ni se les ocurra hacerlo porque, bueno, vemos que tenemos condiciones de mucha sequedad, corre viento, hay altas temperaturas y cualquier fuego que se inicie es fácilmente probable por las condiciones climáticas. Y, por ejemplo, con la situación de humedad y de lluvias, ¿qué puede pasar de ahora en más? Bueno, el panorama no es muy bueno, hay un pronóstico de precipitaciones con bajas chances de precipitaciones en el Gran Mendoza y sobre todo en lo que es la región este de la provincia. Eso brindaría un alivio a la situación actual. No obstante, de nuevo, tenemos que hablar de bajas precipitaciones, no va a ser un sistema precipitante que deje un importante acumulado de lluvia, así que habrá que seguir la situación de cerca y teniendo en cuenta el pronóstico para la primavera que indica condiciones deficitarias en nuestra región. No te voy a meter en el tema salud, pero a ver, para que se entienda lo que quiero decir. Septiembre es un mes crítico para las personas con alergia, o la rinitis alérgica, problemas en la garganta, en fin, para el asmático, para quien sufre una determinada alergia. A partir de allí, lo que está pasando con el COVID-19 y este septiembre totalmente seco y con altas temperaturas. A ver, ¿cómo lo puedes definir todo esto que está pasando? Bueno, gracias por mencionar eso, porque déjame sumar que octubre suele ser el mes con mayor frecuencia de eventos de viento sonda en la región. Entonces, es otro factor más que, sumado a la etapa de la floración y el polen que anda dando vueltas, las alergias, va a dar un combo que va a estar complicado. Habrá que estar atentos a los síntomas, porque no siempre una alergia constituye tal vez un síntoma, pero no suma, por ejemplo, la temperatura alta corporal u otros síntomas para determinar COVID. Así que tratemos de evitar estar expuestos al aire libre en condiciones ventosas donde justamente este polen o estas partículas se dispersen. Ahora, estas altas temperaturas son frecuentes, van a continuar así, porque estamos acostumbrados en Mendoza que tenemos, por ejemplo, días de, o ha pasado otros años, temperaturas muy altas como ahora, que pensamos quedamos en pleno verano, digamos, porque una temperatura 28 grados muy alta. Y después viene por ahí una semana de frío y baja nuevamente. ¿Qué se espera de aquí a fin de año, un diciembre? Mira, por lo general, la primavera no podemos descartar, a pesar de que el pronóstico indica condiciones de sequedad y valores de temperatura por encima de los valores normales, no podemos descartar la ocurrencia de heladas tardías. Estos fenómenos pueden darse y las condiciones de sequedad propician o favorecen las condiciones de heladas negras, la denominada helada negra donde el cultivo se quema. Entonces, hay que estar atento al monitoreo día a día de estas condiciones, porque los ingresos de frente frío siguen siendo frecuentes, a pesar de que no dejen precipitaciones, pueden darse ingresos de masas de aire frío y seco que compliquen el agro. Te llevo a lo que está pasando en Córdoba y lo que pasa en algunos otros puntos, en fin, ¿cómo lo ves? A ver, ¿se sale fácil de esto? Provincias realmente complicadas, ¿se necesita la ayuda de la Nación para apagar estos focos de incendio, que muchas veces son intencionales, muchas veces provocados por tormentas, rayos que caen? Sí, lamentablemente hay un poco de la naturaleza, hay un poco del factor humano detrás de esos incendios. Lamentablemente, las autoridades indican que serían intencionales y no obstante, habría un pronóstico para este fin de semana o para la jornada de hoy, el día sábado, de algunas precipitaciones en la región de los incendios de Córdoba, así que eso ayudaría a la labor de los bomberos. Y sí, en este tipo de situaciones hace falta no solo la presencia del Estado Provincial, sino el Estado Nacional para combatir este tipo de incendios de gran magnitud. Y bueno, la última de mi parte, ¿qué se espera ya para otros años? ¿Un cambio de clima? ¿Qué se proyecta? Lamentablemente las condiciones no van a ser buenas en cuanto al agua disponible, por lo menos en la región central de los Andes. Mendoza, el recurso hídrico, viene de las nacientes de las montañas, de los ríos, de los glaciares, de los cuerpos de nieve, y justamente esos cuerpos de hielo van a verse reducidos por el incremento de las temperaturas, por cada vez menos nevadas en alta montaña, y bueno, habrá que pensar en el futuro de dónde va a salir el agua que va a dar de tomar a la población de la provincia, que cada vez se incrementa más. Bien, muchísimas gracias, Juan. Gracias, Juan, investigador del CUNICET. Abrazo y gracias por esta charla para alertarnos a todos sobre lo que está pasando y lo que se viene, y tener las precauciones necesarias. Abrazo grande.